Buenas tardes Venezuela, establecemos este contacto de último minuto, presten atención a esta hora, nos trasladamos al estado Falcón, allí se encuentra Carlos Rebete con información relevante que compartir a esta hora, adelante. Nos encontramos en la población de Tiraya, estado Falcón, en estos momentos vamos a escuchar a la palabra general en jefe Domingo Hernández Lares, que nos va a dar detalles acerca de la importante operación Escudo Bolivariano 2022 y por supuesto lo que es el resultado en esta entidad, en esa lucha estratégica contra el narcotráfico a través del comando estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, adelante. Bueno, muy buenos días, voy a retirar el tapabocas para poder hablar, un saludo cordial y afectivo a nuestro glorioso pueblo venezolano, saludos cordiales a los periodistas y a los medios de comunicación que nos acompañan en este momento, desde la población de la población de Tiraya, en el estado Falcón, municipio Falcón, en la península de Paraguaná, para hacer un balance e informar de una reciente captura e incautación de un peñero con 12 tripulantes y más de dos toneladas y media de drogas entre marihuana y cocaína, en las operaciones Escudo Bolivariano, en este caso Cacique Manaure, que se está librando en esta península de Paraguaná. El caso fue notificado al abogado Avidaíl Balbuena, fiscal 13, con competencia en materia de drogas del Ministerio Público. Me acompañan en este momento, como parte de este treato de operaciones, como parte de esta fuerza de tarea conjunta, el mayor general Santiago Moreno, segundo comandante del Comando Estratégico Operacional, el mayor general Renier Urbáez, comandante de la Red Occidental, el vicealmirante Andrés Arbeláez, comandante de la Sodi Marítima Occidental, el comandante de la Zona de Defensa Integral, número 12, el general de división Alfredo Rivera Bastardo, el comandante de la Zona de Defensa Integral, general de división José Fernández Alayón, el director general del Centro de Análisis Estratégico, general de división Gabriel Quintero, el comandante de la Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas, URIA, número 13, de la región Falcón, el mayor Cristián Ángel Hernández, el Comandante Nacional Antidrogas, el General de División Alberto Mateus el General de División Miguel Morales, Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado y el Director de Contra y Drogas del Ministerio Público, Doctor Eduardo Hinojosa Bienvenidos compañeros Todo este personal se encuentra actuando en conjunto en este procedimiento aparte de los otros procedimientos que tenemos a nivel nacional pero quisimos hacer este balance en este sitio, en la población de Tiraya porque una orden reciente que dio nuestro Comandante en Jefe y Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros que ordenó crear una fuerza de tarea colocarla en la población de Tiraya y comenzar a hacer levantamiento, escudrillamiento y patrullaje para de esta manera cerrar con la Operación Número 8 Cacique Manaure del Escudo Bolivariano y así cerrar todas nuestras fronteras en patrullaje efectivo hace 11 días estuvo nuestro Comandante en Jefe por esta locación y hace 3 días en patrullaje cumpliendo la orden directa conseguimos este importante alijo en cautación su importancia y quisimos hacer esto para hacer una breve explicación y un balance porque es la incautación de drogas, específicamente marihuana la más grande en los últimos 10 años desde el año 2012 y desde el año 2012 también quería resaltar que en esta lucha contra el flagelo de las drogas en la población en el territorio nacional hemos inutilizado 305 aeronaves también que operan para el narcotráfico aeronaves Tancol venía del exterior los cuales apagan los transponder apagan las señales sin código de identificación crean con cómplices pistas clandestinas aterrizan y usan nuestro territorio como una estructura para luego sacar esa droga a otros países y comercializarla en Estados Unidos y en Europa en cuanto a la movilidad de envío de drogas a través de embarcaciones es la más grande también incautada en los últimos 2 años con respecto a este año que pasó 2021 en el año 2022 se han incrementado las incautaciones en un 29.16% se han incrementado los patrullajes por orden de nuestro comandante en jefe se han incrementado las operaciones escudo bolivariano participando en fuerzas de tarea con todos los organismos de seguridad ciudadana del ministerio del interior y justicia para dar estos duros golpes al narcotráfico voy a pasar a hacerle una breve explicación aquí en esta cartelera bueno aquí tenemos este procedimiento hablando de este procedimiento que ya lo acabamos de visualizar es parte de la operación cacique manaure fue avistada una embarcación tipo peñero a 4.5 millas náuticas del norte de la costa del sector puerto escondido en el cabo de San Román municipio Falcón estado Falcón al ser minimizado por nuestras aeronaves de inmediato se activa este plan de defensa territorial y es perseguido por nuestras embarcaciones al observar este bote y al pedir la inspección lanzan algunos objetos al agua y suponemos por la distancia que eran armamento se detectaron 121 bultos contentivos de 2.856 850 kilos de marihuana contenidos en 5.063 panelas 7 kilos 700 gramos de cocaína en 7 panelas total de las drogas marihuana con cocaína 2864.55 kilos esta embarcación tipo peñero con 7 motores fuera de borda 2 motores de repuesto y 5 motores que lo impulsaban otros elementos criminalísticos conseguimos el bote tipo peñero las panelas de cocaína los motores de reserva de 200 caballos un GPS dos GPS de navegación Garmin un teléfono satelital tres teléfonos celulares un radio transmisor cargador de radio tres carteras con documentos personales y 33 bidones de 200 litros de combustible presuntamente para recargar en alta mar como podemos observar de acuerdo a las investigaciones que se hicieron de acuerdo a los interrogatorios esos 12 ciudadanos venezolanos que se encontraban el tripulante en esta embarcación habían sido contratados por ciudadanos colombianos en la alta Guajira pertenecen al cartel de la Guajira salían de Río Hacha Cabo la Vela y Pata de Gallina centro de control de este narcotráfico del vecino país su mojo operandi era pasar desde la alta Guajira navegando frente a las costas de la península de Paraguaná si podemos observar al norte tenemos la isla de Aruba solo a 25 kilómetros de aquí entonces buscan pasar en aguas internacionales si es la patrulla de Aruba cruzan a Venezuela y si es Venezuela van para Aruba y van por todo ese límite Aruba Bonaire Curazao y ese cartel tiene para ellos responsabilidad en Martínica aspiraban llegar hasta Martínica 12 venezolanos contratados la mayoría eran del oriente del país todos navegantes todos conductores de peñeros mecánicos de lancha de motores de lancha y fueron captados en Margarita y en el estado Sucre del oriente del país uno de ellos fue captado y ya tenía cuatro años viviendo en Colombia el resto hicieron su travesía me imagino que para la comprobación desde Margarita hasta Colombia cargaron el material y bueno iban rumbo hacia Martínica pero con esta orden de nuestro comandante en jefe de cerrar este escudo bolivariano que es una especie de concha de escudo que rodea Venezuela con la finalidad de darle golpes duros y certeros a la estructura logística Tancol que intentan emplear nuestro territorio nacional como estructura base como puerto como aeropuerto como ruta la fuerza la fuerza armada nacional bolivariana con los organismos de seguridad ciudadana en este momento y con siempre la colaboración de nuestro pueblo de los sp3 de las milicias bolivarianas estamos dando duros golpes y este era el punto número 8 que nos correspondía cerrar para cerrar completamente el escudo y fue ordenado hace 10 días por nuestro comandante en jefe para cumplir esta misión y a los 3 días de la orden bueno se capturó este importante alijo de drogas en el país como puedo observar esto es parte del narcotráfico colombiano la mayoría colombiano y han buscado en las diferentes rutas pasar por Venezuela mi comandante jefe ha ordenado esta lucha frontal contra el narcotráfico activando primero ordenó la activación del teatro en Apure con la operación vuelva en cara después activó en la operación vuelva en cara lo resaltante es que se destruyeron 295 campamentos y laboratorios que utilizaban esta zona por las características geográficas para procesar drogas para el procesamiento de drogas igualmente fueron inutilizados 30 pistas clandestinas para sacar las drogas de Colombia y Venezuela y la mayoría de esas pistas están aledañas a nuestra línea geodésica para llegar a ese sitio que son reservas para nosotros son reservas forestales ellos atacan ese norte esconden los aviones realizan pistas nosotros tratando de cubrir estos 2.219 kilómetros limítrofes pero esto fue el logro más importante de Apure aparte de armamento cantidades industriales de explosivos que hemos detectado no pasa un día sin que quitemos por lo menos 12 explosivos Venezuela está luchando contra esto para llevar al mundo pues la realidad venezolana nosotros los venezolanos somos amantes de la paz Venezuela está declarado por la ONU como un territorio libre de plantaciones endémicas de marihuana aquí no hay sembradío en Venezuela y sembradío que hay lo quemamos lo destruimos lo inutilizamos todo viene del vecino país al pasar a este lado entonces buscan tratar de pasarlo por nuestros ríos por el río Orinoco cuando se trata de Apure por la Amazona ya se encuentra también despedando nuestras fronteras en momentos ilegales en estas reservas forestales ahí se esconden posteriormente ordenó mi comandante en jefe abrir el teatro del Catatumbo operación relámpago del Catatumbo donde el logro más importante fue la destrucción de 24 campamentos y la inutilización de 44 pistas clandestinas de aterrizaje para los aviones Tancol es más fácil entrar de Colombia hasta este sector a pesar de que son territorios que son anegadizos inundados de agua y hacen una suerte de portaaviones con trabajo de ingeniería y traen maquinaria de todo tipo bueno en el mes de abril se ordenó a la red occidental con el apoyo de todas las regiones defensivas territoriales venezolanas destruir las pistas que estaban aquí en un solo mes en un solo mes se destruyeron 44 pistas en lo que ve de año hemos destruido 27 aeronaves Tancol asociadas a las drogas que intentaron violar nuestro espacio geográfico nacional la fuerza armada desplegada en toda esta franja transfronteriza que ustedes ven hemos destruido un aproximado de 56 máquinas pesadas para mover tierra para hacer pistas a lo largo del territorio nacional 305 aeronaves desde el año 2002 27 aeronaves hasta la fecha en el año 2022 entonces se amplía el escudo con la operación Manaure en el Falcón el estado Falcón relámpago del Catatumbo en Zulia Cacique Murachí en Táchira operación Vuelva Ankara en Apure operación Roraima en Bolívar operación Autana en Amazonas y una operación Guara que está en vigencia en este momento que es el control por parte de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana por parte de Venezuela de sus diferentes afluentes del Orinoco tenemos aproximadamente 8 8 puestos a lo largo del Orinoco llegando hasta Tucupita subiendo en Pedernales y en la desembocadura del río Orinoco con la destrucción de hasta los momentos 24 campamentos esta mayoría de los campamentos que conseguimos allá en el Delta Macuro era de trata de personas trata de personas para llevarlas a Trinidad tenían estaciones dentro de los manglares tipo palafito de combustible igualmente para el tráfico de droga utilizaban el afluente del Orinoco para sacarlo desde aquí a las mismas islas del Caribe o a África de acuerdo a los carteles que operaban en ese sitio podemos asegurar que en estos territorios particularmente en el estado Apure tenemos una fuerza de más de 5 mil hombres realizando patrullaje a pie patrullaje en avión patrullaje en vehículo salvagordando nuestra soberanía lo que nos queda es desactivar la cantidad de explosivos improvisados que colocaron los grupos durante su permanencia pero como le dije anteriormente se destruyeron más de los 295 campamentos en el estado Apure formando de esta manera por instrucción de nuestro comandante el escudo bolivariano como lo pueden ver hasta terminar en Sucre donde se han destruido 42 campamentos también esto dedicado mayormente al tráfico combustible y persona combustible para que estas drogas que ingresan por el mar que tratan de buscar destino en alta mar pasaban por aquí también por Sucre a cargar combustible para esa utilización o traían drogas para llevarlas a Trinidad y Tobago Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegada con todos sus organismos de seguridad ciudadana en el combate en el combate contra los Tancol en el combate contra las drogas aquí tenemos un balance nacional antidroga del año 2022 de las diferentes instituciones así se han capturado los diferentes alijos y así han contribuido los organismos de seguridad ciudadana que tributan al sistema antidroga de esta manera Guardia Nacional Bolivariana con 35.369.446 kilos lo que representa el 96.83% de la droga incautada en el territorio esto se debe también a este incremento a la orden dada por nuestro comandante del despliegue en todo el territorio nacional como ya vieron aquí por el eje transfronterizo con el escudo bolivariano y en orden interno a través de todas las rutas de carreteras caminos de tierra carreteras de primer orden aeropuertos que se encuentran internos en el país la Guardia Nacional Bolivariana Fuerza Armada Nacional Bolivariana se lleva el 96.83% de estas incautaciones ha crecido porque estamos en la calle junto al pueblo ejerciendo soberanía nacional seguido por la Policía Nacional Bolivariana con 1.039.163 kilos representado un 2.84% de las diferentes incautaciones las policías estadales 94.724 kilos representado en el 0.26% las policías municipales 12 kilos 513 gramos representado en el 0.03% y el CICPC en 12 kilos 49 gramos 0.003% lo importante de esto es que todos tributan a este sistema antidroga a la superintendencia antidroga de Venezuela al tributar entre todos porque esto se trata de un trabajo colectivo así como somos en la Fuerza Armada donde están unidos todos los componentes con un quinto componente actualmente como es la milicia bolivariana que es nuestro propio pueblo uniformado trayéndole la información para el ejercicio de nuestra soberanía con información e inteligencia que se ha incrementado mucho podemos obtener estos excelentes resultados aquí tenemos una comparación con el año 2021 el año 2021 se capturaron 28.281 .305 kilos y en el año 2022 este año 36.527 .895 kilos lo que indica que en estas incautaciones se aumentaron para la fecha no es el año para la fecha en 26.16% con respecto al año 2021 es importante señalar que Venezuela ha asumido un excelente papel y un papel protagónico en lo que corresponde a la lucha en materia de drogas con un despliegue de todas sus fuerzas y medios por aire por tierra a través del espectro electromagnético también con buena inteligencia con buena contrainteligencia con la participación ciudadana y ha aumentado exponencialmente si lo comparamos con la actuación que tenía la DEA en otros tiempos para la fecha de este año que capturamos más de 36 toneladas para esta fecha en la última actuación de la DEA estaba en 22 toneladas casi una cuarta parte de lo que incautamos nosotros en este momento o sea que se está haciendo el trabajo desde el año 2012 ya vimos el alijo más importante de marihuana y también desde ese año 2012 ya hemos derribado 200 inutilizados 305 aviones 27 este año con mucha inteligencia y prevención contra el microtráfico y el macrotráfico porque este otro otra suma exponencial también que como tenemos tenemos cortada todas las vías logísticas y sus plataformas en toda la frontera venezolana en el eje transfronterizo bueno les queda buscar por mar y sin embargo ya estamos aquí para evitar que nunca más suceda eso por mar para traer salud bienestar prosperidad y seguridad a nuestro pueblo bolivariano al estar todo trancado buscan penetrar por las carreteras negras o carreteras de primer orden a través del tráfico intrahumano utilizan las mulas para esto pero también tenemos a lo largo de nuestros caminos gente preparada los PAC de la Guardia Nacional Bolivariana a las diferentes alcabalas de los diferentes cuerpos de investigación y los cuerpos policiales lamentablemente este bloqueo del cual somos sometidos en Venezuela a nivel mundial por los grandes hegemones que adversan y quieren expoliar a nuestra república por los medios comunicacionales no salen todas estas actuaciones que tiene Venezuela más bien son minimizadas y tildan a los venezolanos y a la fuerza armada nacional bolivariana de que tienen carteles de que están plegados a esto de que son permisivos pero las cifras lo demuestran que no es así fuerza armada nacional bolivariana en la lucha permanente contra las drogas ellos buscan de alguna manera bueno el manejo de esta opinión pública para hacernos quedar mal en el exterior y poder de alguna manera más fácil balcanizar a Venezuela sin embargo aquí está una fuerza armada nacional unida monolítica con su pueblo la fuerza armada nacional bolivariana en este momento para cerrar en este ciclo en tiraya vamos a hacer unas fuerzas de tarea que va a estar a partir de este momento ustedes están viendo son los principales campamentos pero van a ser formalizados para que haya una fuerza de tarea que se ocupe del punto más septentrional del norte de Venezuela tenemos ahí al cabo de San Román tenemos el faro a partir de esas estructuras pasando por tiraya Uchuaco el Zupí y Adícora van a haber importantes fuerzas se va a adecuar el aeropuerto aeródromo que se encuentra en Adícora para posteriormente poder dar la respuesta que se merece ya los medios están aquí medios aéreos como lo pudieron ver en su travesía a través del campo medios aéreos medios terrestres y una importante tropa en Venezuela para el mantenimiento en la lucha a todos de nuestros principios y nuestros valores constitucionales en la lucha por la libertad la independencia junto al gobierno siempre cumpliendo nuestros principios y garantizando nuestra independencia nuestra soberanía y la integridad del espacio geográfico bueno muchas gracias para todo escuchamos palabras del general en jefe Domingo Hernández Edelares comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana dar este balance importantísimo de lo que ha sido escudo bolivariano 2022 en el caso del estado falcón cacique manaure recordar que es un despliegue a lo largo y ancho del territorio nacional para contrarrestar los estragos de los Tancol todo lo que tiene que ver con el narcotráfico y destacar lo que se realizó acá el pasado fin de semana específicamente el 3 de septiembre donde fueron incautadas más de 2 toneladas de drogas contentivas tanto de marihuana como de cocaína a través de un esfuerzo gigante importantísimo por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana algunos datos para destacar más de 300 aeronaves han sido inutilizadas desde el año 2012 como parte del trabajo que viene realizando la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en contra del narcotráfico este año más de 20 dentro de lo que ha sido la operación escudo bolivariano 2022 destacar que estas actividades el propósito de continuar con el espíritu tanto unión cívico militar por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que ha sido destacada dentro de esta operación va a continuar y el despliegue ha cerrado en este estado el estado falcón en nuestra fachada atlántica con resultados importantes como bien lo decía el general en jefe comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana la incautación ha sido una de las más importantes en 10 años de lo que ocurrió el pasado fin de semana hablamos desde el 2012 hasta la fecha con esta información retornamos nuevamente el pase a los estudios adelante agradecemos a Carlos Rebete desde el estado falcón con esta información relevante incautación hecha por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana información que además estaremos ampliando en las distintas emisiones de la noticia por lo pronto despedimos este contacto en directo a ustedes muchísimas gracias por estar en sintonía de venezolana de televisión gracias